Hola YouTube, bienvenidos al capítulo 16 de Assassin's Creed, si no me equivoco Nos quedamos aquí, ya vamos a ir por nuestro objetivo, así que vamos a... Vamos a lo que nos compete, ¿no? Vamos a... Hacer nuestra misión Vale, se supone que está en los muelles, así que vamos a... A ir lo más rápido que pueda Así que... Voy a ir rápido, me voy a tener cuidado aquí porque... Si no me... Si no me recuerdo... Hay soldados Vale Muy bien ¡Oh, what the fuck! ¿Vieron eso? Toma Se cayó otro, no puede ser Bueno, bueno Muy bien, solo gasté... Solo gasté dos, pero quiero guardar cuchillos porque... Bueno, como... Bueno, como verán... A ver, déjenme... Cállese... Vale, dejen subo a esta atalaya... Para más rápido... Más rápido... ¡Ay, miren! ¡Ay, ay, ay! No me ha dado tiempo de salvar a la gente... Pero bueno, yo me estoy enfocando por el momento en las... En las misiones... Así que... Pues bueno, como verán... A ver... Dejen veo... ¿Dónde estoy? Porque... Vale... Se supone que están los muelles... Lo bueno es que no me hice daño... Vale, vamos a... Vale... Creo que tengo que entrar a esos muelles, ¿verdad? Creo que sí... Ah, carajo... Vale, vale... Lo bueno... Vale, dejen el robo... Cuchillos... Vale... Es lo que me va a servir ahorita... Porque ya no tenía cuchillos... Vale... Perfecto... Se supone que estamos en los muelles... ¿A qué? Este es un borracho... Vale... Se supone... Vale, aquí... Ah... Ok... Es el arquero, ¿vale? Vale... Como no puedo correr ni nada... Necesito bajar ahí abajo... Ok... Ok... Vale... Empezamos bien el gameplay, la verdad... Así que... Pues bueno... Vale... Algo va a ser este, ¿verdad? ¡Oh, es el principio! ¡Oh, es el principio! No nos gusta llamar la atención sobre nosotros... Tal vez... O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino... ¡Nunca! Lleváis la misma ropa... Si ellos se cubren como nosotros... Es solo para inspirar incertidumbre y miedo... No os dejéis engañar... ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, 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 no... Yo... Yo no entiendo... ¿Por qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo... Es curioso que digáis eso... Porque... Es el que sospecha de nosotros... ¿Son acaso los remordimientos los que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar... Oh... Desafiante hasta el final... ¿Qué queréis decir? Guillermo y Garnier se confiaron demasiado... Y pagaron por ello... Son los que asesinamos... No cometeré el mismo error... Si en verdad sois un hombre de Dios... Sin duda el Creador os protegerá... Y él detendrá mi mano... ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón... Está emponzoñado por su propio miedo... Y por ello ve enemigos donde no existen... ¡Huevos! Veo que la gente comparte mi preocupación... Lo que hago... Lo hago por Acre... ¡Aaah! ¡Ay, me voy a ver! ¡Manteneos alerta! ¡Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia! ¡Dudo que hayamos visto al último asesino! ¡Malditos bastardos! ¿What the fuck? ¡Ahora volved al trabajo! ¡Ah, su casco! ¡Qué carajo! ¿Sabes cuál ves el pedo? Tengo que llegar allá, ¿verdad? ¡Tss! ¡Ok! Ok, ok Es que aquí hay soldados Se van a enterar Entonces No sé por dónde No sé dónde se haya ido Pero mira, tengo una pinche idea Carajo Vale Vamos a analizar la situación Vamos a ver si no hay más enemigos Vale, en esta parte Podemos ir con calma Vale, vamos por acá Fallé una, eh Vale Muy bien, a ver Dejen veo Se supone que debe estar En un bote A ver Dejen Analizo ¿Dónde está? Porque Hay otro arquero, eh What Vale Vale, no vi No vi que los barcos había, eh Tengo que... Ok Está en este barco Sí, ahí está Muy bien Ese arquero no me ve Eso es bueno Bien Si nadie quiere mover un dedo En defensa de vuestro maestre Yo mismo me encargaré De ese maldito infiel ¿Quién carajos le dispara? Saben cuál va a ser el problema Que hay un berguero de soldados Ay, maldición Cómo lo voy a detener Vale, solo es uno Dijo Con razón Alguien está disparando Pero si no me han visto No, no, no Son este ¿Cómo se llaman? Son dos Taca Está cabrón O sea, necesito Que sí se quede quieto En una sola parte Por ejemplo Ahorita que dé vuelta Vamos a esperar Vamos a tener Hay que ser pacientes En esta parte Porque si no No soy paciente Me va a chingar Y va a querer huir Entonces Y aparte hay un berguero De guardias Así que Quiero hacer esta misión Sigilosamente Pero pues bueno A ver Voy a ver Que llegue este cabrón Para acá Ay, no Acá tiene que subir Porque como está solo ahí Bueno, no está tan solo Porque por los soldados Que están allá arriba Por ejemplo Esos pinches soldados Luego, luego Te detectan así Porque tienen un wave De blanco En el medio Entonces Son los que te detectan Muy rápido Como los que están Siempre solos Ay, este cabrón No viene A ver Qué cabrón Ok, viene, viene, viene Vale Este porque no me detecta No entiendo Yo mismo me encargaré De ese maldito infiel A huevo Sí A la primera Mami, me puse nervioso De lo que he visto Nuestro tesoro Es la prueba Prueba de qué Esta vida Es todo lo que hay Pues quedaos en ella Un poco más Y contadme vuestra parte En el plan Un bloqueo marítimo Para evitar que los necios De los reyes cristianos Enviaran refuerzos Cuanto Hubiéramos Conquistado Tierra santa Liberado Estúpido De la tiranía De la fe Liberado Habéis destruido Ciudades Y controlado Sus almas Habéis matado A cuantos Se oponían Solo obedecía A órdenes Creía en mi causa Igual que tú Perfecto Ay, a la primera Bueno, ahora sí No me combatí Ahora es momento Te voy a ir Ah, no No puede ser No, pero Altair Puta madre ¿Por qué se ahoga? No entiendo No sabe nadar Vale Vale madres Ok ¡Suéltate al tir! ¡Muy bien! Porque ahorita Lo que necesito Es buscar Un lugar Para esconderme Ok Perfecto Ok Escapé rápido Eso fue muy Ay Ay carajo Vale Ahora mi misión Es llegar allá Así que Los voy a ver El rato Para que no se haga largo Esto Ok Ok gente Ya estamos de vuelta Así me tardé Bastante Ya que pues Me encontraron de nuevo Así que bueno Altair Has organizado Un buen revuelo He hecho lo que se me pidió Aquí está Ah, se llama Mualim Ese güey De esta y otras cosas Va todo bien Amigo mío Te veo Distante No es nada Rafik Demasiadas cosas En la cabeza Cuéntamelas Deja que te ayude Antes debo encontrarle El sentido Pero Gracias por tu ofrecimiento Se trata de los hombres A los que matas Sientes Algo por ellos ¿Cómo? Ah, amigo Nadie espera Que disfrutes De estas misiones Es brujo Dudas Simpatía Todo eso es comprensible ¿No debería temer Esas emociones? Debes aceptarlas Ellas te hacen humano Y si me equivoco Si esos hombres No merecían morir Y si estaban confundidos Descarriados quizás Pero de intención pura Yo solo soy un Rafik Eso está más allá De mi entendimiento Quizá Al Mualim Te ayude a comprenderlas Sí Tal vez Gracias Rafik Es un placer Ayudar a alguien Con tanto talento Como tú Ok Me di cuenta Que este viejito Es ciego de un ojo Del derecho Avanzando la memoria A un bloque más reciente Ok Tuff Tuff Muy Lo hice rápido Eso es bueno La sangre de un caballero Un caballero teutón Porque ya sabía Que estábamos ahí We Ah ok No hay tanto tiempo La ventana del lanzamiento Es estrecha Donde esté escondido Tiempo para recuperar Trabajando Y cuando acabe Nos encargaremos De él Quiero ese informe De progresos Mañana por la mañana Tengo mucho trabajo Que hacer Así que haga Lo que quiera El resto de la noche Ok Regresamos otra vez Esto fue muy raro Lo que escuchamos Hablar con una persona Hola mi amor ¿Me extrañaste? Yo también te extrañé Creo que hay un problema Con el ánimos No Funciona bien Estoy segura De que me eyectó Será mejor que te calles ¿Me vas a contar De una vez Qué está pasando? Tenemos que detenerles Desmond Cuando accedan A tu último recuerdo Tan solo acaban De empezar Quieren cambiarlo todo Nuestro modo de vivir De pensar De ser Ya has oído La charla de Bidi Sobre lo que está mal En el mundo Y como necesitamos Orden y disciplina Así que nos lo van a dar Sin pedirnos Nuestra opinión ¿Cómo? El tesoro templario Ellos creen Chingada madre Esteban Cargue el archivo De memoria De Desmond En la base de datos Bien Creo que ya sé Que quieren Ok Creo que Lo que quieren Uh Mira nada más Qué presosura Vale Lo que quieren Es el artefacto El que está El que conseguimos La vida pasada Bueno Su antepasado De él Bueno De esta Altaír Por eso están Están usando A este güey Para encontrar El artefacto Eso Yo creo que Entendí O sea No sé La verdad Ay Qué cabrón Entonces Me estáis usando Para encontrar El tesoro templario ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí Bueno Parece que está En Masyad No entiendo Por qué están Perdiendo tanto tiempo Conmigo ¿Por qué lo envían A su gente Para cogerlo? No pueden No es tan simple El artefacto Demasiado Lo tenían Pero se destruyó En el accidente Entonces ¿Qué esperan Que yo Que mi antepasado Les cuente? Quieren Que él Les revele Dónde están Los demás ¿Quieres decir Que hay más objetos Como ese? Ah Desmo No tienes Ni idea Algún problema Señorita No Por aquí Todo está De ver Entonces ¿Dónde están Los archivos? Mi amor No te sirve Debo trasladar Estos archivos Antes de que sospeche Hablaremos Luego Ay ¿Qué significa Todo está Demer? Significa Que todo va bien ¿Por qué Demer? Es una referencia Al aeropuerto Internacional De Demer Y sus instalaciones Subterráneas Necesito sacar la información Si no le saco Información No vamos a saber Qué está pasando En realidad Entonces ya no puede Hacer nada ¿Verdad? Carajo Pensé que venía Este güey ¿No estás cansado? No Cansado de ti No bebé Jajaja Pero ya Ok Entonces no es El único Porque como dijo La chica Se destruyó Ese Que estábamos Buscando Pero Hay más O sea que O sea que Qué bueno que me acerqué A la chica Si no me hubiera acercado A la chica No hubiera No hubiera Supido qué onda ¿No? Bueno Vamos a A descansar Que pasa Otra vez Salen otra De las letras rojas A la mañana siguiente Estamos perdiendo El tiempo Miles Ah sí Sí Ya casi Hemos terminado ¿Y después qué? Ya lo verá A lo mejor Le dejan mirar Cuando empiece No es tan terrible Como cree Mire Sé que no van a permitir Que me vaya Así que ¿Por qué no me dice Qué está pasando? Es un capricho No soy ningún estúpido Miles Creo que ya ha descubierto Bastantes cosas No sé de qué demonios Me habla Ah claro que no Está bien Déjeme que le haga Otra pregunta ¿Cuál? Algunas cosas De las que veo En el ánimos Parecen incorrectas Falsas Como si la historia No sé No cuadrara ¿Con qué señor Miles? ¿No cuadra Con lo que ha leído En una enciclopedia online? Con lo que le enseñó El profesor de historia En el instituto Permítame una pregunta ¿Esos supuestos expertos Tienen acceso A un conocimiento Que está vetado A los demás? Hay libros Cartas Documentos Todo tipo de fuentes Materiales del pasado Algunas parecen Contradecirse Con lo que estoy viendo En el ánimos Es fácil Escribir un libro Y poner en sus páginas Lo que a uno le dé la gana Cualquier cosa Antes se creía Que el mundo era plano Hay gente que aún lo cree Sí Y publican libros Sobre eso O diciendo que el hombre No llegó a la luna Incluso hay un libro Que asegura Que Dios creó el mundo En siete días Y es un bestseller Ay Perdón Supongo que la clave Es que no debería confiar En todo lo que oye Ni todo lo que lee Creo que se hizo el golpe Del micrófono Nada es verdad Y todo está permitido Sí Exacto En parte es lo que hace Alarimus tan espectacular Es imposible Una falsa interpretación Nada es imposible Touché Señor Miles Ahora que le he respondido ¿Podemos empezar? ¿Pues ya qué? Ok 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 Vale Lo que quiere son los demás Que sí están Completos Pero qué extraño ¿No? Ese es el Donde está él No está muy cómodo Porque Donde está la cabeza Güey Pues bueno Ya ven Mentira Porque se tarda mucho Altaír Los agarra Y los mata Y los pues ya Vale Vamos a ver Qué pasa aquí Aún no entiendo Cómo algo tan simple Puede provocar Tanto caos El fruto de Bedén Es la tentación Materializada Mira lo que le ha hecho A Roberto Tras haber probado Su poder El tesoro Le consume No ve en él Un arma peligrosa Que hay que destruir Sino una herramienta Que le ayudaría A cumplir sus ambiciones ¿Él anhela el poder? Sí y no Soñaba Y aún sueña Como nosotros En la paz Roberto Solo ansía Ver Tierra Santa Destruida Por la guerra No Altaír ¿Cómo puedes no verlo Cuando eres tú Quien me ha abierto Los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él Y sus seguidores? Que toda la humanidad Esté unida Yo respeto su meta Y la comparto Pero voy contra Sus métodos La paz es algo Que hay que conocer Entender Abrazar Él usa la fuerza Y en su camino Nos roba El libre albedrío Es extraño Verlo bajo esa luz Nunca debes odiar A tus víctimas Altaír Ese sentimiento Envenena Y te nubla El juicio No se le puede convencer ¿Para qué renuncia A esa locura? Le he hablado A mi manera Gracias a ti Cada asesinato Era un mensaje Pero él ha preferido Ignorarnos En ese caso No nos queda elección Os enfrentasteis Por primera vez En Jerusalén Es allí Donde lo encontrarás Ok El último obsequio Para aumentar Tu fuerza Ve Altair Es hora De terminar O sea ¿Ya voy a acabar El juego? Mamámes Ok 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 Dominé la espada Nueva habilidad Conseguida Maestría En la espada Mayor daño Nueva arma Conseguida Cuchillos extra Para lanzar Uh Que cool Bueno gente No sé Bueno Vamos a avanzar Otro poquito más Si vamos a avanzar Otro poquito más Bueno Vamos a avanzar Esta parte Ya cuando lleguemos Allá Bueno Para que sea más fácil Me acuerdo más Esta parte Así que Los veo al rato Bueno gente Ya estamos aquí De vuelta Perdón si me tardé Un poquito Eh Bueno Ya estamos aquí En O sea Mamá Esta pinche ciudad Se me olvidó Se me olvidó Su nombre En la Ciudad De Jerusalén Bueno Estamos en Jerusalén Sí Por eso No mal recuerdo Voy bien De camino Muy bien Muy bien Ya tenemos 15 de cuchillos Eso es bueno Porque Sí me sirven Bastante Oh Mierda Creo que Todavía falta Para acabar El juego Vale Vamos a ver Qué pasa aquí Ah Que la paz sea contigo Altair Y contigo Hermano Por lo visto El destino es caprichoso Así que es verdad Roberto de Sable Está en Jerusalén He visto a los caballeros Ese hombre Solo trae desgracias Si está aquí Es que trama algo malo No le daré ocasión De actuar No dejes que la venganza Anuble tu razón Hermano Ambos sabemos Que nada bueno Sale de ella No lo he olvidado No debes temer No busco venganza Sino saber Veo que no eres El hombre al que conocí Mi trabajo Me ha enseñado mucho Y me ha revelado secretos Pero aún no he podido Destejer esta telaraña ¿Qué quieres decir? Los hombres que he matado Trabajaban juntos Unidos por este hombre Roberto tiene planes Para esta tierra De eso estoy seguro Pero cómo Por qué Cuándo y dónde Aún no lo he abriguado ¿Cruzados y sarracenos Trabajando juntos? Ni una cosa ni otra Son algo más Templarios Los templarios Forman parte De los cruzados Eso quiere creer El rey Ricardo No Solo son leales A Roberto de Sable Y a la idea demencial De que ellos Detendrán la guerra Es una extraña historia No te haces idea Malik Pero dime Dónde los han visto Tengo que ir tras él Antes de que escape Sé que hay tres lugares seguros Al oeste de aquí Cerca de la torre de guardia Y el hospital Y al suroeste En la iglesia Del santo sepulcro Ahora sí te quedamos bien ¿No? Al igual lo que puedas Yo haré lo mismo Procuraré ser rápido Ten cuidado amigo Ahora sí ¿No? Ahora sí se preocupa Por nosotros Bueno gente Creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Porque no quiero que dure Bastante Así que voy a subir aquí Para que se guarde Perfecto Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si así fue Denle me gusta Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y nos vemos El día de mañana Con Assassin's Creed Así que Ahora sí Me despido Bye Bye